para platicar con dos compañeros de nuevo ingreso, en primera instancia Noemí Salazar. ¿Cómo estás Noemí? Gracias por estar aquí. Muchas gracias, me encuentro muy bien. Gracias. Y Ricardo Esteban Jiménez, Tocayo, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. Oigan, pues a ver, cuéntenos un poquito cómo le han pasado en estos días aquí en Ciudad Universitaria 2. Bueno, ya tienen ahí un par de semanitas. ¿Y cómo le han estado viviendo? Bien, está tranquilo. De momento sí me estreso, pero todo tranquilo. Ah, bueno, pues es que estás estudiando electrónica, ¿no? Te tienes que estresar un poquito. ¿Y por qué electrónica? ¿Cómo fue que te formaste, decidiste por esta carrera? Y sobre todo, ¿por qué en nuestra universidad? Bueno, fue un interés que surgió durante mi etapa en secundaria, entonces por eso la escogí. ¿Desde la secundaria ya sabías? Desde la secundaria, es que se formaron clubes, entonces, y como quedaban muy pocas opciones de clubes cuando me tocó escoger, por eso me metí a electrónica. Y me llamó tanto la atención que fue algo que se me atrapó. Me atrapó, sí. Oye, ¿y tus primeras clases, tus maestros? ¿Cómo ha sido, digamos, cómo lo has visto? ¿Cómo ha sido la atmósfera que has vivido en estos primeros días? Bien. ¿Todo bien? Sí, todo tranquilo, sí. Qué bueno, qué bueno. Y tú, Tocayo, ¿cómo fue tu historia? ¿Qué sentiste cuando viste tu número de solicitud en los aceptados? ¿Qué pasó contigo? ¿Qué pasó con tu familia? ¿Cómo te sentiste? Este, principalmente emocionado, más que nada, porque yo quería ir para, bueno, más que nada, esta era mi principal opción. Yo tenía más opciones, pero esta era la principal. Y cuando vi que decía aspirante seleccionado, me emocioné y mi familia, pues... ¿Cómo celebraste? Pues, ha sido una celebración como tal, ¿no? ¿No? Pero, bueno, se le compartió a toda mi familia el dato de que había pasado y todo me emocionado. Es un momento muy especial para toda la familia, ¿no? Y, ¿cómo han sido tus primeros días dentro de Ciudad Universitaria 2? ¿Cómo lo has pasado? Muy bien, excelente, más que nada, porque, bueno, es el nuevo campus, todo es nuevo. Así es. Absolutamente, pero bien, no podría decir nada. Oye, ¿y ya están preparados para el bailongo, para festejar la bienvenida de esta nueva generación? Ya en un ratito se va a poner bueno, ¿eh? Ya, 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 o depende, si nos dan clases honestamente, si nos las cancelan o no. Pues, sí, ¿no? Pues, ¿cómo? Oigan, ¿cómo se ven dentro de cuatro años? ¿Qué te gustaría hacer? ¿En dónde estarías trabajando? ¿Cómo te ves? Aún no te ves. No, aún no me veo, la verdad. ¿Y tú, Tocayo? Yo, honestamente, quisiera meterme al programa que tiene de intercambio la UAP e irme a hacer mis prácticas a otro lado, honestamente. Una estancia. Una estancia. ¿A dónde te gustaría ir? Este, sí, o sea, donde se pueda, honestamente. Solamente hay que tener una experiencia, ¿no? Bueno, pues, felicidades, felicidades. Ustedes son de esa generación histórica que en la cápsula del tiempo sus nombres están ahí. O sea, que cuando se abra esa cápsula durante, en los próximos años, pues, ahí van a estar para la historia. Y, pues, eso es algo muy, 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 muy importante. Bienvenidos y, pues, continuamos. Ahorita nos vamos a la pachanga. Gracias por estos minutos aquí en el de eso se trata.